Dale pichón. Bueno mi gente, un saludo breve y muy especial para mi madre, mi abuela, mi familia allá y todas las mujeres que están allá. Que nos vemos ahorita de madrugada. Que nos vemos ahorita en la noche. Déjale un saludo a los tigres de aquí. Y por favor, lo voy a decir por Youtube. Quiero una novia porque voy para allá en la noche. Y yo a la que yo gane, esta va a ser la mía por una temporada. Yo doy así, yo doy por temporada como los patos. Yo doy por temporada que yo busco lo mío. Bueno, o sea, la temporada es que una temporada está aquí, una temporada está allí. Yo exijo una novia cuando yo vaya para allá porque si no aparece yo la voy a buscar yo mismo. Bueno, que esté tapada porque me gustan selladitas para yo comerme la botella. Porque tú sabes cómo son las cosas de la vida. Bueno, aquí a la cabeza que me está haciendo un mojo en la cabeza. ¿Qué? Un moja. Un moja. Un moja, ah un moja. Ah, que yo no lo sé llamar, yo lo llamo como sea. La última pelada que te va a ser conmigo. La última pelada que te va a ser conmigo. Esta es la última pelada. Esta va a ser la última. La última pelada que no me peña ahora y él no va a venir más para acá. La última va a ser esta porque... Esto es una deportación voluntaria. Porque yo no tengo vuelo para atrás. Pero sí le voy a decir algo. Cabeza de mi país, sea como sea. Y el segundo es para el mío. Mira a dónde está. Mira, acá en Andújar. ¿Cómo me hablo de eso? Cargato. Bueno, mi gente. Mira para acá, camarón. Bueno, esta es mi recortada bien bacana que le voy a hacer para que vean que lo veo conmigo. Espero que me traten bien. Que me traten como si yo soy su príncipe. Porque yo soy aventura. Porque yo voy a romper el chin a chin. Voy a hacerle un joyo. Ay, Dios. Ya tómese loco. Tómese loco. Tómese loco. Pichón, pero dale un saludo a los tigres de aquí. Un saludo para todos mis tigres de aquí. Esos buenos bandidos. Que van a dejar que yo me vaya. Y esos malditos... Y esos malditos... ¿Cómo fue el cabeza que Dios me vaya? Pichón. Y esos malditos ilegales que están bien. Y tú cogiendo lucha. Azaroso. Un saludo para todos ellos. Y también un saludo para... Para... Para mí mismo ya cuando yo llegue. Pichón. ¿Y a quién tú le das gracias? ¿A qué? El chino. A Cabeza. A Cargato. ¿Al chino va a poner qué? Ambió el mini market. Al chino, mi amigo. Hable la pelada del chino. Oye, 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 oye. 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 Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Hable la pelada del chino. ¿Tú sabes qué lo que es? En español. El más bacano. El que hay en los buques. Y andativo. Mira, en español. No sé qué inglés. Habla suave. ¿Sabes? ¿No escuchas por mí?